¡Gracias! ¡1-0! ¡Heno, 3, dobivene! ¡Ovaj, štiton vaša, dolu, po zubima, gledajalo! ¡Gracias! ¡Noj! ¡Noj! ¡40 ništa! ¡Ajmo dalje! ¡Hahha! ¡Hahha! ¡Uri, unuče, nisu bili pokretni tako! ¡Haz! 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 ¡ reliable, adrenalizam! �indo ¡Haz! ¡Ale, es ía! ¡Haz! ¡93! ¡Gracias! ¡Marqué, esté marcap! ¡Neuče! liberties gřic ¡Bravo, bravo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.